En la campaña volveremos a los tíos, ya les haré lobo de mi corazón, de la distancia que te veo la mejor, no me voy a pasar a los tíos, no me voy a pasar, yo me sigo a los amables, ya me sigo a los tíos. ¡Vamos! ¡Viva el amigo! ¡Esta campaña volveremos a los tíos, ya les haré lobo de mi corazón, de la distancia que te quiere la mejor, no me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo te sigo a los amables, cada vez te quiero la mejor.